¡Hola, hola! Ahora sí ya estoy. Hola, ¿cómo están? El día de hoy, la noche de hoy, es que yo estoy de noche. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Yo estoy muy contenta, muy agradecida, súper cansada porque hoy dimos el primer taller de lettering y bullet journal. Bueno, hoy solo fue lettering. Para este momento en el canal ya debe estar el video del taller, de cómo nos fue, de más o menos, para que tú lo veas, te animes a tomarlo. Estoy muy cansada, pero muy agradecida, muy afortunada, muy bendecida por haber compartido este momento y el aprendizaje mutuo entre las chicas del taller y Monse. Y pues yo les había comentado que ya me había acabado mi bullet journal, entonces pues necesitaba una nueva libreta. ¿Y dónde comprar una nueva libreta? Nada mejor que en Colors Minky. Monse es la creadora de Colors Minky y es la amiga con la que di el taller. Entonces, estoy muy contenta porque ya tengo mi paquete, que por cierto lo pedí así casi de que para mi cumpleaños. Entonces, vamos a abrirlo, vamos a hacer el unboxing de esta caja. Acompáñenme. Primero que nada y en primera fila tenemos a Crayola, como en todos los videos. Crayola di hola. Hola, exactamente. Muy bien, para empezar estamos estrenando caja porque Monse es súper, este, se renueva cada rato y es, miren nada más, vean qué bonito, fabuloso. Vean nada más el profesionalismo, es que yo no puedo, o sea, no puedo romper esto, ¿están de acuerdo conmigo? ¡Tarán! No manche, no puedo con esto. Monse siempre tiene detallitos preciosos. Miren acá la tarjetita icónica de Colors Minky. Y ya, no, 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 es la Master. Ay, vean, estos stickers de regalo. Qué bonitos stickers. Ay, es que todo está precioso. Bueno, acá están dos libretas, pero una es para mi amiga Loops porque ella compró conmigo. Yo pedí estas como hojitas decorativas. Miren, a alguien le gusta el papel. Esta es mi libreta. Es roja de Paper Ideas. Está cañón encontrarla, pero con Monse, súper buena opción. Pedí un Monami Brush Pen Chiquitín para esos titulazos. Y miren nada más, no puede ser. Vean nada más el regalazo con el que me encontré. Es la nueva gama de los Stabilobos. Amiga Monse, muchas gracias, te quiero muchísimo. Y estos son un librito de stickers. Estos son igual como decoradito para stickers, igual de para el Bullet Journal como cafecitos. A mí los tonos cafés en el Bullet Journal me encantan. Vean, los días de la semana lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y trabajo. Y el este del cosito de tinta. Ay, amiga, muchas gracias. Estoy enormemente agradecida por estas cosas tan bonitas. Pues ese fue el unboxing de mi pedido de color. Minky, estoy muy feliz, muy agradecida, Monse, muchas gracias. Vamos a ver qué más incluimos en este video. Pero mientras tanto, no olvides darle like a este video, suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones para que te llegue una notificación. Pues sí, ¿no? Cada vez que subo un nuevo video, seguirme en Instagram como arrobasofuentes... ¿Qué más? Comentar y compartir con tus amigas, amigos, amigues, para que más gente me conozca. Y así, vamos a ver. Ahora sí, continuamos con el video. Bueno, después de haber hecho el unboxing, el haul... Yo no sé por qué se dice haul, pero... Pues sí, es tendencia, lo vamos a hacer. Bueno, como que esto gusta mucho, ¿no? Abrir paquetitos y... Hoy vamos a hacer lo que es estrenar el bullet journal. Entonces, pues vamos a estrenarlo. Super tijeras. Y un pequeño... ¿Oye? Ahí se me erra. No puedo. He visto esta libreta en varios videos de YouTube. Y sí se ve que es como la buena zona. Dice que tiene puntitos. Está numerada. Yo no uso el índice del bullet journal, pero ya que está numerada, tal vez lo piense. Tal vez. Apegándonos al método puro de bullet journal, de Ray del Carrol. 188 páginas. Tabla de contenidos. O sea, ya trae el índice. Bolsita expandible. Dos páginas. Dos separadores. 100 gramos. Alta resistencia a la tinta. 14 centímetros por 21 centímetros. Está bien padre saber cuánto mide tu cuarta. La mía mide 20 centímetros. Entonces, cuando no sé cuánto mide algo, siempre se ve como de... Ah, pues mide como 40. Sí, trae índice. Pues ya me ahorraron la chamba. Yo creo que sí lo vamos a usar. Yo creo que voy a empezar con la última semana de diciembre, que es lo que ocupo. Bueno, últimas semanas de diciembre porque sí tengo varias cositas que hacer. Las nuevas fachas del taller y todo lo más. Y ya después hacemos la planeación de 20-22. ¿Les late? Yo creo que sí les late. Bueno, aquí podemos ver un acercamiento a la libreta. Un acercamiento a la libreta, digamos nuevecita, con sus separadores, sus hojas numeradas, un sobrecito que trae hasta atrás, el cordoncito y algunos de los materiales que vimos en el unboxing. Este es el librito de stickers y los sellitos. Aquí primero hice como la planeación de la penúltima semana de diciembre. Aquí ya les muestro un poco como el material, pero ya no les mostré a fondo cómo se hizo esta semana, nada más como el resultado final. Fue pues algo rápido y sencillo. Y ahora sí vamos con lo bueno que es la planeación 20-22. Realmente no es, digamos, es el inicio del bullet journal. Aquí coincide un poco con que estoy estrenando libreta. Eso me gustó mucho, pero pues ustedes saben que no se necesita estrenar una libreta para iniciar el año o que sea inicio de año para estrenar un bullet journal. Entonces, pues, la idea de estos números me surgió mientras yo lavaba los trastes porque, pues, a lo mejor no me conocen, pero a mí me gusta mucho lavar los trastes. Siento que es un momento muy, muy íntimo mío donde me pongo algún video de YouTube, algún podcast, escucho música o simplemente reflexiono. Reflexiono, realmente me gusta como ese momento. Y estaba pensando mientras lavaba los trastes, ¿cómo haré el título? Y me gustan mucho estas letras como elegantes. Entonces, ahorita van a ver el resultado de esto que acabamos de ver con el papel periódico. Le quise dar tonos cafés a este inicio de bullet journal. Entonces, aquí tenemos algunas imágenes de los stickers que yo ya tenía y de los que le compré a Monse también. Pues, después de haber puesto el periódico, como había remarcado con plumas, se alcanzaba a ver por atrás como el contorno de las letras y así fue que las pude recortar. Y, bueno, ahorita vamos a ver el resultado de cómo se ve todo esto pegado. Así es como queda. Ya nada más falta hacerle los bordes. Me gustó mucho la planeación en general de este 2022. Como darle estos tonos cafés que a mí me gustan. Un poquito aesthetic, que no es muy mi estilo. Bueno, en sí creo que no tengo como un estilo definido todavía. Pero para hacer el inicio me gustó bastante, bastante, bastante. Después, para el registro futuro o future log, como prefieran decirle. Yo lo que hice fue cortar el inicio de las páginas para tener el mismo título. Y después dividir de a dos meses por página. Esto para tener como anotadas las fechas que necesite en un futuro. Y que todavía no tengo las planeaciones de estos meses. Por decir, si tengo algún compromiso. Aquí los pongo en el mes que corresponde. Y entonces ya cuando sea el mes que toca. Ya pongo ahí las fechas importantes que yo tenía previstas. Es la primera vez que lo voy a hacer así. Esto es también parte, digamos, del método tradicional del bullet journal. Pero yo nunca lo había aplicado. Siempre lo hago como en el celular o como que en la mente. Pero a veces en la mente no retienes todo. Entonces aquí preferí hacerlo así. Con esta parte que es muy funcional. Y abajo les puse esos pequeños calendarios. Yo no ocupo mucho el calendario del bullet journal. Entonces lo puse aquí en pequeño. Porque de repente sí marco como un periodo vacacional. O algún viaje. O algo que abarque varios días. Entonces ya ahí en pequeñín lo puedo subrayar. Y me gustó mucho cómo quedó el resultado. En 2021 yo no me había planteado metas por escrito. Como que fue una página de bullet journal que dejé. Bueno, aquí se me hizo de noche. Bueno, se me hizo de día. Entonces ya esa planeación nocturna pasó a otro día. Y bueno, les decía que yo en 2021 no me planteé metas escritas. Y en la cabeza como que tenía idea de las cosas que tenía que hacer. Pero no, realmente no escribí nada. Y yo siento que a mí me sirve escribir. Para después ver como lo que me había planteado. Y ver si lo cumplí o no. Entonces, esta vez apenas voy a pensar cuáles van a ser mis metas. Porque quiero que sean como realmente objetivos a alcanzar. No tanto como algo que quede en el papel. Aunque también me gustan pequeñas metas. Como observar todos los atardeceres que pueda en el año. A quejarme menos y agradecer más. Y este tipo de cosas que a lo mejor no son contables. Pero que importan mucho. Para esta sección quise hacer algo que nunca hago. Que es hacer una frase en grande y que se vea bonita. Y bueno, aquí traté como de darle pues mucho color. Bueno, no mucho color. Como texturas y así letras y demás. Yo no soy mucho de estos vision boards. Pero me gustó bastante, bastante como quedó. Porque tiene creo que elementos de cosas que me gustan mucho. Como pues no sé, viajar. A las letras y las texturas, el café y todo esto. Aquí ya saben que no puede faltar la señorita Crayola. Y esta cosita me la dieron en un regalito. Realmente trato yo de reutilizar. Aquí hice como tanto materiales que yo he comprado. Como materiales que me han regalado. Esta cosita que estoy poniendo ahorita fue de un regalo de cumpleaños. Y venía como en la etiqueta. Entonces yo lo recorté. Porque no quería que se viera verde. Y ya lo puse sobre otra textura. Realmente hace muy gordo el bullet journal. Entonces no sé que tanto me funcione. Pero pues por lo menos ahorita lo voy a dejar. Después voy a hacer algo que nunca había hecho. Que es pues un tracker de seguidores. Porque pues acabo de iniciar con YouTube. Y la verdad sí me gustaría crecer en esto. Después esta página que a mí me gusta bastante, bastante. Que ya lo he hecho en tres bullet journals. Pero que la verdad le puse como muchas ganas y mucho cariño. Que es el café pendiente. Este tracker personal. Pues es para registrar con quién me quiero tomar una taza de café este año. Porque es un evento que yo considero muy importante para mí. Acá una página de contraseñas. Que realmente pues la puse así como escondidita. Tampoco nunca la había puesto. Pero luego hay páginas que sí se me olvidan. Este print está fabuloso. Lo encontré entre mis curiosidades. Lo compré hace mucho. Pero me gusta mucho como se ve. Como el dorado cuando pongo las cosas. Entonces creo que eso lo voy a usar para el bullet journal. Porque se me hace muy muy bonito como se ve. Quería aprovechar para contarles que mi hermano me regaló de navidad. Un reloj despertador amarillo. O sea ya tengo uno. Pero ahora tengo otro. Que es amarillo. Porque es mi color favorito. Entonces bueno. Se ve más bonito. Y así es como queda al final el bullet journal. Así que disfrútenlo. ¡Suscríbete al canal! Y bueno amigos. Eso fue todo por el video de hoy. Muchas gracias por ver este video. Si les gustó no olviden darle like. Suscribirse. Comentar, compartir. Seguirme en Instagram. Y pues no sé. Compartirme también sus bullet journals. A mí me gusta muchísimo. Muchísimo ver este contenido. Y estaría genial. Gracias. Nos vemos.